Acá estamos en el comando unificado de la Policía Federal con el Ministro Montenegro terminando de ver las actividades de este día. Nosotros hemos tenido algunos pocos cortes que hemos estado atendiendo como ocurre desde el viernes y también monitoreando los trailers del Ministerio de Salud con Desarrollo Social y el Ministerio de Defensa que prestaron la atención a aquellas familias que estaban sin luz, sin agua y que necesitaban cualquier tipo de asistencia. Nosotros estuvimos recorriendo también los trailers, entregando agua con los bomberos, agua potable, atendiendo la falta de luz y alguna situación de lipotimia y sobre todo también adultos mayores y atendiendo con algunos cortes de calles, qué pasa con la luz, cuántas manzanas. Al momento, según la información del Ministerio de Planificación que recibe de las empresas, hay 11.000 usuarios, pero un número que es muchísimo menor y la verdad es que por suerte es un número que nosotros vamos evaluando y monitoreando permanentemente porque implica mayor cantidad de gente que accede a la luz y que ya se les solucione el problema. Por suerte, la cantidad de usuarios sin luz va disminuyendo o ha disminuido bastante este fin de semana. Con las empresas tenemos acá en este comando también la presencia de todos los ministerios, también el de Planificación que recibe información de los trailers, de nosotros, de la policía y articula esa información para el envío de las cuadrillas a donde sea necesario. Coordinando las actividades para que las actividades no se repitan y poder utilizar los recursos de manera correspondiente, los lugares donde está Desarrollo Social de Nación, qué concurración de Nación y si tiene algún dato donde tenemos que ir nosotros, compartir esa modalidad. Ir trabajando puntualmente en los cortes y tratar de verificar junto con los usuarios cuáles son los problemas para dar la solución o mitigar el problema que tienen en el caso de que haya que trasladar a una persona, alojarla en algún lugar, identificar los hospitales si en alguno hay una complejidad que tenga que ser resuelta o por el gobierno de la ciudad o pedir colaboración con el gobierno nacional. La idea es un poco lo que venimos haciendo, es trabajarlo en conjunto, ver cuál es la problemática y buscar la solución. Hay alrededor de 17.000 hombres de las cuartas fuerzas federales trabajando en la capital federal y básicamente en la capital federal. En el conurbano está la gendarmería. Nosotros está Policía Metropolitana, SAME, Defensa Civil, Guardia Auxilio, Desarrollo Social, con Buenos Aires presente, el sistema de salud también de los hospitales y en total hoy movilizado hay alrededor de entre 4.500 y 5.000 personas. O sea que están algunos con guardia pasiva y otros con guardia afectiva en la calle. Básicamente todo lo que tiene que ver con desarrollo social y emergencias es la que más está en la calle junto con Policía Metropolitana en conjunto con las fuerzas nacionales para llevar el agua, verificar las situaciones específicas de gente de tercera edad que tenga que ser acompañada o ayudada. Pero es un número importante y que va a seguir en ese número hasta que esta situación se mitigue que es la hora de calor que estamos sufriendo en este momento.